Temporada 2014, también este año hay selección malagueña de pádel. Al frente de ella, pues todo un histórico del pádel malagueño, Ennio Chemes, el seleccionador, nos va a contar un poco los criterios de selección para formar el espectacular equipo que tiene la provincia para competir este año. Ennio, lo primero, gracias por atendernos. Gracias a vosotros por llamarme. Cuéntanos un poco, ¿qué criterios te has tenido en cuenta para formar el equipo este año? Yo he seguido los criterios que la Asociación de Luzas de Pádel te da, que este año, se cambian todos los años, pero este año han sido la obligatoriedad de jugar el Campeonato Provincial de Málaga y un mínimo de dos pruebas andaluzas. Partiendo de esa base, yo tenía después otro criterio que era elegir dos jugadores, por llamar de alguna forma, a dedo, pero solamente dos. Y es lo que me he basado, los criterios de la Andaluza que ellos me han impuesto. Con esos mimbres, ¿cuál es la selección malagueña de este año? Pues la selección malagueña de este año la componen 15 jugadores, y hemos intentado formar un bloque lo más compacto posible. Este año también nos falta gente importante, gente que tiene eventos en Argentina, que tiene que ir a jugar, gente que no ha podido por las fechas, por temas personales, pero aún así creo que hemos hecho la selección más compacta de los últimos cinco o seis años. Esto es un equipo, es un equipo que representa Málaga, y para mí eso es fundamental, me siento muy malagueño. Aparte de la sintonía que tiene que haber en las parejas, que es un poco todo, un equipo es un poco extraño, porque tienen que jugar parejas que a lo mejor no han jugado en todo el año, pero también se busca que fuera de las pistas nos llevemos bien. Son dos días con mucha intensidad, con muchos nervios, todo el mundo quiere jugar, hay problemas, intento siempre, insisto, lo más compacto dentro de la pista y la mejor sintonía fuera de ella. Yo empezaría por Fermín Novillo. ¿Qué aporta Fermín Novillo a la selección de Málaga? Experiencia, competitividad, lleva toda la vida compitiendo al tenis y desde hace diez años al pádel ha conseguido los mayores títulos que hay en el pádel andaluz y para mí es uno de los intocables de esta selección. Pasaríamos por Guti, de Guti que voy a decir, aparte de como jugador, seleccionador andaluz, tío magnífico, y ¿qué aporta? Aporta también experiencia, lleva mucho año, aunque es más joven, es un jugador muy estable en todos los golpes y es un gran compañero dentro de lo que es las parejas de pádel. Pasaríamos a Fran González. Fran González, chico que juega en Marbella, es el actual subcampeón de Málaga, hizo un torneo espectacular con su compañero Willy y es un jugador muy ordenado. Es un jugador que le pides, dependiendo de la pareja con la que tenga que jugar, siempre lo hace bien. Después he metido en un pack de tres, que son a José Carlos Gaspar, a Momo y a Manu Rocafort, que para mí son el presente y el futuro del pádel malagueño. Han hecho una temporada magnífica, el final de temporada también ha sido muy bueno y me veía con la obligación de llevarlos, puesto que creo que lo van a dar todos en este campeonato. Hablamos de Juanma Fernández. Juanma Fernández es un chico que ha hecho una temporada muy regular, ha jugado todos los torneos andaluces, ha jugado todos los torneos malagueños, ha tenido un final muy bueno, está en buena forma y creo que se merecía también venir. También hablamos de Javi Cárdenas, exactamente lo mismo. Buen año, han jugado todos los torneos, han jugado por toda Andalucía, han tenido muy la temporada y están en un buen estado de forma. Para mí son gente que va a aportar, tanto dentro como fuera de la pista, mucho. Pasaríamos también a Javi Bravo. Javi Bravo es un chico que está en un estado de forma muy bueno todo el año, es muy buen compañero, ha jugado este año con distintas parejas, no ha habido ningún problema y creo que va a aportar también mucho dentro y fuera de la pista. Un jugador muy estable. Pasaríamos también a José María Peña, fiel a Peña. ¿Qué aporta Peña? Mucha experiencia. Es seleccionador también de veteranos, es un jugador que juega todo el año, tiene una edad considerable y eso también, cuando he mezclado mucho niños y mucha gente un poquito más mayor y me interesa tener gente veterana que pueda apoyar en los partidos. Para mí Willy es uno de los puntos fuertes de este equipo. Es sobrio jugando, muy buen compañero, es de los puntos que voy a ir a ganar sí o sí y no me puede fallar. Para mí es de los mejores jugadores de Málaga y de Andalucía, lo que pasa es que por determinadas cosas no está entrenando a lo mejor lo que debería, sigue siendo un fuera de serie. Pasamos a Cayetano. Cayetano Rocafort, actual subcampeo de Andalucía, ha dado un cambio absoluto en el pádel, es otro de los puntos fuertes por los que voy a ir sin dudarlo y creo que está en esta de forma fantástico. Está jugando todas las previas todo el año, está jugando los cambios de Andalucía y para mí es un referente ahora mismo del pádel. Pasamos a Ernesto. Ernesto para mí ahora mismo es la perla del pádel malagueño. Está en un estado magnífico, muy buen compañero, son dos chavales jóvenes, Ernesto y Cayetano, y me interesa que hay que renovar el pádel malagueño. Y para mí Ernesto es, te digo, insisto, la perla del pádel malagueño. Tiene que dar el callo este año. No le puedo pedir menos. Quiero ver a cierto, es otro jugador que ha estado todo el año jugando a un nivel fantástico. No ha podido venir su pareja por temas personales, pero es un jugador muy sobrio, juega muy bien al pádel, es muy ordenado, muy buen compañero y le pidas lo que le pidas como capitán lo va a cumplir. Y para mí es fundamental. Y terminaremos por Víctor Sánchez, que Víctor Sánchez es un jugador que ha fincado en Madrid, jugando todo el año con el pádel Tour, está de una forma fantástica, ha terminado jugando muy bien las últimas previas y aporta potencia y aporta poder al equipo. Es otro revés importante con lo que voy a ir a intentar ganar este año.